Sandokan, Kanyaman y Luca Argentero en la nueva serie de TV un nuevo proyecto para Kanyaman y Luca Argentero, cuya serie, Doc, en tus manos, ha llegado a USA Kanyaman interpretará a Sandokan en una nueva serie de televisión, producida por Luxvide y con la participación de Luca Argentero. Es un proyecto nuevo, explica el actor turco de 31 años a RTL 102,5, todavía está en fase de desarrollo, es un bebé recién nacido, estoy orgulloso de participar en un proyecto internacional como este. Luz verde para el reinicio de Sandokan. Se producirá una nueva serie de televisión inspirada libremente en la historia contada por Emilio Salgari, protagonizada por Kanyaman y Luca Argentero. La productora italiana Luxevide ha anunciado esta nueva adaptación, que obviamente se alejará del ciclo de las novelas de aventuras, narrando otras historias y centrándose también en Lady Mariana, la perla del aguán. El protagonista será Kanyaman, quien ya publicó un post dedicado a la serie de televisión en su popular perfil de Instagram. Con el torso desnudo, con boxers con los colores de la bandera italiana en las manos, ahora se prepara para Sandokan. No hay confirmación pero parece obvio que el papel de Luca Argentero podría ser el de Yáñez de Gomera. El actor italiano vive una etapa de su carrera bastante rica en proyectos. Su última serie de televisión, Dog, en tus manos, fue un gran éxito. Para confirmar esto es el hecho de que Sony lo distribuirá en todo el mundo. Por lo tanto, el programa aterrizará en Estados Unidos y ya se está trabajando en un remake en Estados Unidos. Gracias por ver.